Mírame Noticias La abogada Sara Rodríguez Rayli pone en tela de juicio la imparcialidad de la justicia. Los hechos se centran en la denuncia presentada por una madre contra el progenitor paterno por malos tratos y agresión sexual hacia sus hijos menores de edad. Los niños, y eso lo ponen, no lo digo yo como representantes, sino lo ponen los especialistas en las materias, en sus informes médicos, los niños tienen un estado de ansiedad gravísimo, sufren pánicos nocturnos, lesiones en sus partes íntimas que hacen evidenciar este tipo de delictivo, uno de ellos, y es bastante sorprendente como grabaciones en las que informamos de forma directa al juzgado y pueden ver cómo hay comportamientos sexualizados de niños tan pequeños, porque hablamos de niños de 7 y 3 años, que hablan de querer morirse, que hablan de no puedo salir de casa, gritos, llantos, levantarse por la noche gritando y vomitando, diciendo no papi, no papi, entonces al final no solo hablamos de unas entrevistas que hacen con los psicólogos y ellos de forma profesional llegan a una conclusión médica, sino lo estamos viendo de forma previa. El pasado 15 de julio, la madre presentó una denuncia urgente con documentación que evidencia los hechos, incluyendo informes periciales, grabaciones y referencias de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de La Laguna y de la Fiscalía de Menores. Que estamos requiriendo por parte del juzgado que se soliciten informes a trabajadores sociales porque ellos mismos han alertado de la peligrosidad a la madre de lo que están sufriendo. Y ellos, de la misma forma, han remitido informes a Fiscalía de Menores, poniendo de manifiesto a la madre que o actuaba de forma inminente o ellos tenían que verse en la obligación de poner en conocimiento del juzgado. Y ante la premura y necesidad de proteger a los niños, hemos sido los que, a raíz de recopilar toda esta información, hemos podido iniciar un procedimiento que a día de la fecha, como te informaba previamente, no tenemos ninguna resolución que paralice ese régimen, independientemente de las pruebas que estamos aportando. En esta denuncia se solicitó la suspensión del régimen de visitas del padre para proteger a los menores hasta el esclarecimiento de los hechos. ¿Qué es lo que sucede? Que a posteriori, como la madre no hace entrega de los menores al progenitor hasta que se realice ese trámite procesal y nos digan que se puede suspender un régimen de visitas porque realmente se interpreta que puede caber la posibilidad de la existencia de este tipo de delictivo, el progenitor paterno interpone una denuncia por sustracción de menores al no haberse entregado a los mismos. Este procedimiento se continúa con los trámites de diligencia y nuestra denuncia, 11 días más tarde, recibimos una notificación del juzgado en el que mediante auto se incoan unas diligencias previas poniéndonos de manifiesto que a raíz de las manifestaciones, valga la redundancia que ponemos en las denuncias, cabe la posibilidad de interpretar que existe ese tipo de delictivo, un tipo de delictivo bastante grave, maltrato infantil y agresión sexual a dos menores de edad. Según la letrada, la resolución del juez emitió sin considerar adecuadamente la documentación presentada por la madre. Los informes periciales y las grabaciones que detallaban la situación de los menores no fueron revisados exhaustivamente. A ver, aquí entramos un poco a dilucidar porque desde mi objetividad o desde mi punto de vista profesional, yo lo que interpreto es que si un juzgado me remite un auto en el que entiende que deben continuarse unas investigaciones por estos delitos que nosotros estamos alertando, deberíamos intentar proteger desde esos órganos judiciales o realmente investigar si se está produciendo eso. A día de hoy puedo decir que no se está produciendo, no estamos obteniendo esa respuesta y lo que es muy importante es que no lo hacemos para vernos en la tesitura de qué progenitor tiene la razón, sino de buscar el núcleo de ese problema que es proteger a unos niños. Nos requieren, y lo puedo decir, nos requieren para que la madre haga entrega de los menores al progenitor paterno independientemente de tener esa resolución judicial en el que nos diga que se continúan esas diligencias de investigación por estos delitos tan graves y que es lo que a mí me preocupa porque no es una situación que estemos viviendo de forma puntual, por desgracia, lo estoy viviendo en otros partidos judiciales. La abogada continúa insistiendo en que se tomen medidas urgentes para proteger a los menores. Llega un momento en el que nos hace pensar a qué punto tenemos que llegar para que realmente determinados órganos judiciales tomen cartas en el asunto e intenten valorar e investigar si se están produciendo estos tipos delictivos, y más teniendo en consideración que hablamos de menores de edad, desprotegidos. Entonces, si un organismo judicial nos dicen que hagamos uso del partido para poder sentirnos protegidos y no lo vemos, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Hasta qué punto tenemos que llegar para que realmente nos hagan caso?